creer en sus profetas jueves 20 de julio 2023 salmo 75 la copa del juicio final al músico principal sobre no destruyas salmo de asaf cántico gracias te damos o dios te damos gracias porque cercano está tu nombre se cuenta de tus maravillas cuando yo establezca el tiempo juzgaré con rectitud cuando se derrita la tierra con todos sus habitantes yo mismo sostendré sus columnas cela dije a los jactanciosos no se jacten y a los impíos no se enorgullezcan no levanten en alto su frente ni hablen con el cuello erguido porque ni del oriente ni del occidente ni del desierto viene el enaltecimiento pues dios es el juez a este abate y aquel exalta ciertamente la copa está en la mano del señor con vino espumante mezclado con especies cuando él la vacíe todos los impíos de la tierra beberán de ella hasta la última gota pero yo siempre anunciaré y cantaré salmos al dios de jacob él quebrantará todo el poderío de los impíos pero el poderío del justo será exaltado el conflicto de los siglos capítulo 20 luz a través de las tinieblas después de su resurrección jesús apareció a sus discípulos en el camino de maús y comenzando desde moisés y todos los profetas les iba interpretando en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo lucas 24 27 los corazones de los discípulos se conmovieron su fe se reavivó fueron reengendrados en esperanza viva aún antes de que jesús se revelase a ellos el propósito de éste era iluminar sus inteligencias y fundar su fe en la palabra profética más firme deseaba que la verdad se arraigase firmemente en su espíritu no sólo porque era sostenida por su testimonio personal sino a causa de las pruebas evidentes suministradas por los símbolos y sombras de la ley típica y por las profecías del antiguo testamento era necesario que los discípulos de cristo tuviesen una fe inteligente no sólo en beneficio propio sino para comunicar al mundo el conocimiento de cristo y como primer paso en la comunicación de este conocimiento jesús dirigió a sus discípulos a moisés y todos los profetas tal fue el testimonio dado por el salvador resucitado en cuanto al valor e importancia de las escrituras del antiguo testamento qué cambio el que se efectúa en los corazones de los discípulos cuando contemplaron una vez más el amado semblante de su maestro lucas 24 32 en un sentido más completo y perfecto que nunca antes habían hallado aquel de quien escribió moisés en la ley y asimismo los profetas la incertidumbre la angustia la desesperación dejaron lugar a una seguridad perfecta a una fe serena que mucho entonces que después de su ascensión ellos estuviesen siempre en el templo alabando y bendiciendo a dios el pueblo que no tenía conocimiento sino de la muerte ignominiosa del salvador miraba para descubrir en sus semblantes una expresión de dolor confusión y derrota pero sólo veía en ellos alegría y triunfo qué preparación la que habían recibido para la obra que les esperaba habían pasado por la prueba más grande que les fuera dable experimentar y habían visto cómo cuando a juicio humano todo estaba perdido la palabra de dios se había cumplido y había salido triunfante en lo sucesivo que podría hacer vacilar su fe o enfriar el ardor de su amor en sus penas más amargas ellos tuvieron poderoso consuelo una esperanza que era como ancla del alma segura y firme hebreos 6 18 y 19 habían comprobado la sabiduría y el poder de dios y estaban persuadidos de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni poderes ni cosas presentes ni cosas por venir ni lo alto ni lo bajo ni ninguna otra cosa creada podría apartarlos del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro en todas estas cosas decían somos vencedores y más aún por medio de aquel que nos amó la palabra del señor permanece para siempre y quién es el que condena cristo jesús es el que murió más aún el que fue levantado de entre los muertos el que está a la diestra de dios el que también intercede por nosotros romanos 8 38 39 37 primera de pedro 1 25 romanos 8 34 el señor dice nunca jamás será mi pueblo vergonzado o el 226 una noche podrá durar el lloro más a la mañana vendrá la alegría salmos 35 cuando en el día de su resurrección estos discípulos se encontraron al salvador y sus corazones ardieron al escuchar sus palabras cuando miraron su cabeza sus manos y sus pies que habían sido heridos por ellos cuando antes de su ascensión jesús les llevara hasta cerca de betania y levantando sus manos para bendecirlos les dijera id por todo el mundo predicad el evangelio a toda criatura y agregara he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo marcos 16 15 mateo 28 20 cuando en el día de pentecostés descendió el consolador prometido y por el poder de lo alto que les fue dado a las almas de los creyentes se estremecieron con el sentimiento de la presencia de su señor que ya había ascendido al cielo entonces aunque la senda que seguían como la que siguiera su maestro fuera la senda del sacrificio del martirio habrían ellos acaso cambiado el ministerio del evangelio de gracia con la corona de justicia que habían de recibir a su venida por la gloria de un trono mundano que había sido su esperanza en los comienzos de su discipulado aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de todo cuanto podemos pedir y aún pensar les había concedido con la participación en sus sufrimientos la comunión de su gozo el gozo de llevar muchos hijos a la gloria dicha indecible un peso eterno de gloria al que dice san pablo nuestra ligera aflicción que no dura sino por un momento no es digna de ser comparada solo no no sí Gracias por ver el video